Buenos días, soy doña Emilia Pardo Baján, la condesa. Y nací aquí, en esta bella ciudad marinera. Aquí tengo mi casa y una hermosa estatua en los jardines. Díganme a mí que soy algo bizca, que estoy un poco gordita, pero no tenéis ni idea del éxito que tengo con los hombres. Las mujeres se sorprenden y me envidian por esto. Y los hombres, los hombres se quejan de dolor de cabeza porque mi compañía los agota. Si bien en el fondo, yo sé que les pongo, pero mucho, mucho. Y es que yo soy muy achapalante, como se dice popularmente, y voy de escándalo en escándalo, cuando no por mis novelas, por mis amantes. La gente cree que dejé a mi marido porque no me permitía dedicarme a la literatura. Sí, es cierto, pero la verdad es que era un sieso, un tipo aburrido, poco hombre para mí. Yo necesitaba, buf, yo quería vivir la vida, ir de tertulia en tertulia, dar conferencias, clases, codearme con los mejores escritores de España y del mundo. Y sobre todo, escribir, escribir y escribir. Y si no, hablar, hablar y hablar. Y claro, hasta Galdó se cansó de mí, me dejó por pesada. Mi quiño, ratiño mío. Me culparon de Moderna, de ir siempre a la última moda. Tal vez. El mismo Clarín me llamaba la inevitable. Aunque no sé si se refería a mi afán por aparecer en todas partes o al tamaño de mi circunferencia. Lo intenté todo para mejorar la educación de la mujer, porque soy una feminista convencida. Pero tampoco es que me hicieran mucho caso a las mujeres de entonces. Bah, estaban demasiado ocupadas en limpiar los mocos de sus hijos y atender a los botarates de sus maridos. Pobriñas. Pero las mujeres de ahora sí que me entendéis, ¿verdad? ¡Sí! Soy muy celosa de mi independencia y una gran trabajadora. Nadie me lo discute. He escrito decenas de novelas y cientos de cuentos. También poesía, teatro, libros de viajes, de cocina, artículos periodísticos... En pocas ocasiones descansa mi pluma. Fui la primera mujer catedrática de universidad en España. Y la primera también en ser presidenta de la sección de literatura del Ateneo. La primera corresponsal con sueldo y la primera escritora española en utilizar una máquina de escribir. No fui la primera en tener amantes, claro. Pero sí la primera en mostrar personajes femeninos liberados sexualmente. Sin embargo, nunca pude entrar en la Real Academia Española. El machismo de mi época me lo impidió. Pero yo nunca me rendí. En esto, como en tantas otras cosas, siempre hice caso al sabio consejo de mi padre, el hombre a quien más he querido en el mundo. Él me dijo, Mira hija, los hombres somos muy egoístas. Y si alguna vez te dicen que hay algo que pueden hacer los hombres y las mujeres no, di que es mentira. Ay papá, perdónalos, porque ni se imaginan lo que desespera. Eso sí, todavía no he perdonado a ese Franco, que me robó mi queridísimo paso de Meirás. ¡Qué hombre tan mezquino! En fin, me callo porque empezaría a decir barbaridades y no me gusta meterme en política. Además, ya le tengo echado el ojo a un rapaciño que he visto por ahí. Y en cuanto baje, me lo voy a caminar en un plis plas. Adiós, habéis sido un público muy amable y atento. ¡Ah! Se me olvidaba. Cuando vayáis al Marineda, no os olvidéis de que se llama así, porque es el nombre literario que le di yo a esta hermosa ciudad en mis novelas y cuentos. ¡Gracias!